¿Qué es lo que ofrece Chignahuapan a los turistas? Mira, la verdad es que tenemos una diversidad importante, tenemos desde naturaleza, para la gente que gusta el contacto con la naturaleza, Chignahuapan tiene esa riqueza. Tenemos una laguna aquí a cinco cuadras, en donde pueden disfrutar de lo que es un recorrido en lancha, en trajinera, rentar su kayak, ahí mismo nace el agua y tiene corriente para a diez minutos de aquí formar las cascadas de Quetzalapa. En las cascadas de Quetzalapa, pues bueno, ustedes pueden llegar al centro y hacer un recorrido a pie de río, entre la naturaleza, hacer fotografía del paisaje, tanto de flora, fauna endémica de la región y obviamente disfrutar de la caída principal de la cascada, es una caída de más o menos 19 metros. Toda la caída tiene una profundidad de unos 150 metros más o menos, está en las cascadas de Quetzalapa, abajo hay otras cascadas y bueno, estas aguas tienen corriente hasta desembocar al Golfo de México, en el río Tecolutla. Tenemos también la fortuna de tener marantial de agua termal. A cinco minutos de aquí del centro tenemos el complejo de las aguas termales de Chignahuapan, en donde obviamente el atractivo principal es el agua termal como tal, hay albercas techadas, al aire libre, albercas privadas, ahí mismo en este complejo hay hoteles con jacuzzi, con agua termal y bueno, pueden disfrutar desde lo que es el Temazcal, el spa y otras actividades que tienen en el hotel. Aquí a diez minutos, diez, quince minutos tenemos la presa de Cuauhtelorulco, también pueden hacer fotografía, disfrutar de lo que es la riqueza natural del lugar, tenemos lugares donde se puede realizar la pesca deportiva, en el rancho Cozapa, aquí mismo en la laguna tenemos algunos torneos, está permitida la pesca con mosca o con caña, entonces pueden disfrutar de lo que es la naturaleza. Por la otra parte tenemos la diversidad cultural que nos da al ser un pueblo serrano como tal, desde lo que es la elaboración de las esperas navideñas, que obviamente nos han dado fama a nivel nacional e internacional, y la verdad que es algo que presumimos mucho, con mucho gusto podemos decir que las manos mexicanas de los artesanos poblanos chignahuapenses específicamente han decorado el atrio de Guadalupe en el Vaticano por dos años consecutivos. Estas esferas han llegado a adornar varios hogares no solo de México, las esferas se han colocado en diferentes países de Sudamérica, de Europa, algunas fábricas que ya han tenido la oportunidad de exportar a Estados Unidos, entonces es parte de lo que nos da el orgullo. Estamos considerados como el primer productor a nivel nacional en cuestión de esferas navideñas, con más de 75 millones de esferas al año, tenemos un aproximado de 420 talleres familiares, unas 6 fábricas, y en donde bueno, ustedes como turistas pueden venir y accesar un taller para ver cómo se hace esta artesanía. La decoración, el empacado, y obviamente nuestros talleres de alfarería también, las tiendas de dulce, en cuestión de monumentos arquitectónicos aquí en el centro, tenemos lo que es la parroquia Santiago Apóstol, una parroquia muy bonita de estilo barroco indígena, que plasma precisamente lo que somos como pueblo serrano. La adoración que dejaron plasmada todavía algunos dioses como Quetzalcóatl y Tlaloc, las manos indígenas en esta fachada. Tenemos un kiosco muy pintoresco, único en toda Latinoamérica, es de forma octagonal, de estilo mudéjar, el estilo mudéjar es la combinación del estilo árabe con el hispano, entonces queda plasmado parte de esa cultura y tradición que dejaron los mercaderes que llegaron a las antiguas extraciendas como Atlamajac, Michac, Huacuyunga, que fueron importantes en su época aquí en Chinahuapan. Tenemos la estatua de Gaspar Enayne Capulina, Capulina nació aquí en Chinahuapan, este comediante conocido como el rey del humorismo blanco, es nacido aquí en Chinahuapan, es ajolote de corazón y bueno, tenemos un monumento dedicado a él. A tres cuadras de aquí del centro tenemos la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, que resguarda precisamente la figura de lo que es la Inmaculada Concepción, es un monumento tal cual de 12 metros de alto, está considerada como la más grande en América Latina bajo techo, está hecho totalmente en madera de cedro, fue esculpida, tallada por un escultor poblano, José Luis Silva, la celebramos cada 8 de diciembre y bueno, los invitamos a todos a que vengan a conocer. Obviamente estando aquí en Chinahuapan no podemos olvidar la gastronomía, tenemos una diversa gastronomía serrana que pueden encontrar desde los tlacoyitos serranos rellenos de alberjón hasta lo que es lo más conocido y popular aquí en Chinahuapan, que es la barbacua de Borrego. Barbacua en horno, con penca de maguey, el pulque, el pollo en hongo, el chicharrón prensado, el conejo en diferentes preparaciones como el chitepín, el adobo, el mojo de ajo, los dulces típicos como el jamoncillo, poca gente sabe que el jamoncillo o el dulce de pepita se realiza aquí en Chinahuapan.